Final Fantasy es, sin lugar a dudas, una de las más reconocidas y amadas franquicias de la industria de los videojuegos y una de las sagas más influyentes de todos los tiempos. Es tanta su importancia que Square Enix estuvo empecinada en que su último juego fuera uno de los lanzamientos más memorables de la historia. Hola, soy Mariana de Atomic KO y hoy te daremos una buena sobredosis de datos sobre uno de los más peculiares grupos de héroes que han conducido el tren del hype con dirección a EOS. ¿Acaso crees que lo sabes todo sobre monstruos gigantes, viajes por carretera y el poder de la amistad masculina? Entonces ve encendiendo el motor de tu regalia porque vamos a checar 107 datos acerca de Final Fantasy XV. ¡Empezamos! Final Fantasy XV originalmente iba a ser conocido como Final Fantasy Versus XIII y fue anunciado en el 2006 con el subtítulo de Fábula Nova Crystallis, junto con Final Fantasy XIII y Final Fantasy Agito XIII. En un principio iba a aparecer para PlayStation 3 y el diseñador de personajes de Square Enix y director de Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, fue elegido para encargarse del desarrollo de Versus XIII. La transformación de Final Fantasy Versus XIII en Final Fantasy XV y su lanzamiento para PlayStation 4 y Xbox One se confirmó en la conferencia de prensa de Sony del E3 del 2013. De un proyecto menor a una secuela oficial de la saga, creemos que ese sí que fue un gran ascenso para este juego. Hajime Tabata, el director del juego, dijo en una declaración muy audaz que en Final Fantasy XV su principal objetivo fue modernizarlo. Él quería crear un juego que se asemejara a los lanzamientos AAA de una compañía occidental, esto con la intención de que la serie mantuviera su reputación de ser innovadora y relevante. Si bien Final Fantasy XV puede ser muy diferente a sus antecesores, los desarrolladores quisieron asegurarse de que el juego fuera accesible para todos, lo cual quiere decir que además de las nuevas mecánicas que se incluyeron, algunos aspectos clave de los Final Fantasy clásicos se mantuvieron intactos. Tal es el caso de poder cambiar de arma en medio de una batalla, las síntesis mágicas y la inteligencia artificial de tus aliados. El que fue director original de Final Fantasy XV, Tetsuya Nomura, estuvo a punto de cambiar el concepto del juego a un musical épico. ¿Te imaginas a Noctis y a Luna Freya cantándose sus preocupaciones mientras intentaban derribar cactuars y otros demonios? Tal vez hubiéramos tenido que jugar Final Fantasy XV con un tablero tipo Dance Dance Revolution, o quizás se hubiera jugado más al estilo de un papa rapa de rapper. La historia del juego va más o menos así. El príncipe Noctis va en camino para casarse, pero durante su viaje se entera que su reino ha sido invadido. Entonces Noctis y sus amigos se unen para luchar contra las criaturas y los obstáculos que se interpongan en su camino, para que así el príncipe de Lucis pueda reclamar su trono y vengar a su familia. El nombre completo de nuestro protagonista es Noctis Lucis Caelum, que se traduce del latín como la luz del cielo nocturno. A Square Enix de verdad que le gusta usar el latín para algunos títulos de sus juegos. Por ejemplo, tenemos a Dissidia Duodecim, Final Fantasy Prologus. Noctis usa una arma especial que invoca gracias al viento. Ese poder le viene de familia, pues otros miembros de la realeza pueden hacer lo mismo. Véase al rey Regis en la película de Final Fantasy XV Kingsglaive. ¿Te gustaría oler como el príncipe Noctis? Resulta que en el 2013, Square Enix llegó a vender una loción con el nombre de Noctis. Y esto fue poco antes de que Versus XIII se convirtiera en Final Fantasy XV. Delicioso. Otro personaje importante es Ignis Tientia, cuyo nombre literalmente se traduce del latín como conocimiento encendido. ¿Acaso estoy viendo a un usuario del hechizo Firaga? Ignis, de hecho, se crió en compañía del príncipe Noctis. Una estricta educación privada lo preparó para convertirse en el consejero del príncipe, así como en el indispensable estratega del grupo. Luego le sigue en importancia Gladiolus Amisita. Gladiolus es la palabra en latín para espada pequeña. Pero también puede hacer referencia a las flores conocidas como las gladiolas, que son nativas del África subsahariana. Amisita se traduce del latín como amistad, y esto puede hacer referencia a la unión tan fuerte que Gladiolus tiene con sus compañeros. Irónicamente, es un nombre muy adorable para alguien tan músculos. Siguiendo la tradición de los Amisita, Gladiolus sirve a Noctis como su guardaespaldas, pero su relación se acerca más a la verdadera amistad que a la de un vasallo que sirve a su señor. Él usa el don de su fuerza para tener a sus amigos fuera de peligro. El último, pero no menos importante miembro del grupo es Prompto Argentum, que literalmente se puede traducir como dinero fácil. En inglés se traduce como Quicksilver, y hace referencia a una pistola que aparece muy a menudo en la serie de Final Fantasy. Prompto es el despreocupado y el fiestero del grupo. Como todo joven común y corriente, él siempre carga con algo más que su propio peso dentro del grupo, pues está impaciente por dar lo mejor de sí mismo mientras les eleva la moral a todos sus amigos. Este Final Fantasy se caracterizaba porque solo podías jugar con un solo personaje. Sin embargo, y a un año de que se lanzó el juego, salió una actualización que te permite jugar con los otros tres. La Famitsu Magazine entrevistó en una ocasión al director de Final Fantasy XV, Hajime Tabata, y al creador de la franquicia y director de los premios Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, y hablaron sobre la primera vez que se vieron. Una de estas primeras interacciones ocurrió cuando Tabata escuchó que Sakaguchi lo había felicitado por el aniversario número 10 del juego. El comentario hacía mofa sobre el largo periodo de desarrollo que tuvo el juego. Más tarde, Tabata y Sakaguchi pudieron verse en persona en una comida. Sakaguchi se disculpó por su anterior comentario. Mientras comían, Sakaguchi le dijo a Tabata que podía preguntarle lo que quisiera, así que Tabata volteó la cabeza para preguntarle que cuánto estaba ganando actualmente. Sakaguchi se negó a responder, pero qué bromista es. De nuevo en esa misma comida, Sakaguchi le comentó a Tabata que solo había una cosa del demo que le preocupaba. Resultó pues que en la pelea con el Behemoth, este tenía su pata trasera atravesando una cerca. Con mucha franqueza en sus observaciones, Sakaguchi siempre iba al grano en las áreas del juego que necesitaban una revisión, y Tabata tomó, sin chistar, cada llamada de atención que recibía de él. Sakaguchi le confesó a Tabata sobre los arduos problemas que tuvo para tener un juego listo para la fecha de lanzamiento y sobre la sensación de satisfacción una vez que el trabajo estaba listo. Sakaguchi dijo, tanto Final Fantasy 3 como Final Fantasy 15 estuvieron terminados justo al amanecer y yo no podía dejar de hacer poses de victoria en mi solitario camino a casa. Todavía recuerdo esos momentos como los más agradables y plenos de toda mi vida. Tabata le respondió diciendo que mi equipo recordará estas palabras en su corazón y esperaremos a broncearnos juntos con el sol de la mañana para convertirnos en oro. Nosotros de verdad disfrutaremos el proceso y no pararemos hasta haberlo hecho. Esto suena justo como el inicio de una bella amistad que solo puede rivalizar con la que tiene Noctis con su pandilla. Como sea, ¿qué demonios tenían en la cabeza los desarrolladores de este juego? Pues Square Enix sacó una serie de videos titulados Reporte Activo del Tiempo, donde el director Hajime Tabata y otros miembros del equipo hablaban sobre los personajes que iban a salir y otros detalles de mayor importancia conforme pasaban los años hasta que el juego fue por fin lanzado. ¿Por qué no les echas un vistazo? Muchos de los monstruos están basados en los diseños originales de Yoshitaka Amano, quien fue el ilustrador de los primeros Final Fantasy. Monstruos como el Behemoth y Catoblepas vuelven a aparecer en este juego. Y ahora un breve descanso. La nación enemiga del reino de Lucis es el Imperio Niflheim. No debe confundirse con Niflheim, el pueblo de origen de Cloud de Final Fantasy VII. Este imperio básicamente ha conseguido el dominio mundial, salvo por Lucis, el último reino libre. Niflheim es uno de los nueve mundos de la mitología nórdica. Final Fantasy XV es el primer juego de Square Enix que utiliza el motor gráfico Luminous. El demo utilizaba la versión 1.5, mientras que el juego completo utiliza la versión 2.0. El juego corre a una resolución de 1080p a 30 FPS sin necesidad de reescalado y puede llegar a los 1080p con 60 FPS en el PlayStation 4 Pro. A continuación explicaremos con ejemplos sencillos por qué Final Fantasy XV es gráficamente impresionante. En un solo cuadro de animación puede haber cerca de 5 millones de polígonos, arrancando 150 millones de polígonos por segundo. Esto casi no se ha escuchado que lo pueda hacer un videojuego. El cabello de cada personaje tiene entre 20 a 30 mil polígonos. Este conteo de polígonos equivaldría al de un solo personaje de Final Fantasy XIII. Además, cada personaje tiene cerca de 600 huesos. Eso es 12 veces más que la estructura de cualquier personaje que aparezca en un juego de PlayStation 3 o Xbox 360. De hecho, eso es mucho para cualquier personaje de cualquier videojuego. Ahora, los jugadores más exigentes no podrán quejarse de que no tienen lugares que descubrir y explorar. Para que te des una idea, es 16 veces más grande que el mapa de Skyrim y más del doble del tamaño del de Grand Theft Auto V. Con Final Fantasy XV, la serie mandó de vacaciones al sistema de combate por turnos que todos amamos. En su lugar, el juego se nos presenta como un RPG de acción que encantará a algunos y desalentará a otros. ¿A ti qué te pareció? La composición de la pista sonora de Final Fantasy XV corrió a cargo de Yoko Shimomura. Tal vez has escuchado de ella, pues hizo la música de Street Fighter 2, la de Parasite Eve, la de los juegos de Mario y Luigi y... casi se me olvidaba, la de básicamente cada juego que existe de Kingdom Hearts. Personalmente le agradezco que compusiera el tema de Gil. De verdad que va con todo. La banda de rock alternativa Florence and the Machine proveyeron algunas pistas vocales para la música del juego. El que más destaca de todos sus temas es el nuevo cover que hicieron a la canción de B.E. King, Stand By Me, que también incluye un extracto del clásico preludio de Final Fantasy. El director Hajime Tabata no solo incluyó la canción de Stand By Me porque sea una de sus favoritas. Él sintió que representaba el punto de vista de Noctis, pues quiere expresar gratitud por las personas que lo han acompañado en su vida, como su padre, Luna Freya, sus cuates, que son tan simpáticos como unos chocobos. El legendario ilustrador de Final Fantasy, Yoshitaka Amano, contribuyó con el mural promocional de Final Fantasy XV, intitulado como Big Bang. Hay muchos detalles y guiños a los personajes y eventos que ocurren dentro del juego. A ver cuántos encuentras. Tabata admitió que se inspiró en el juego The Last of Us para que el progreso de la historia del juego fuera contada de una forma muy cuidadosa y sin forzar la trama. Al parecer Final Fantasy XV tomó mucha inspiración de los juegos desarrollados en Occidente. Tabata instó a su equipo de desarrollo a que jugara mucho Witcher 3 en el 2015. Esto innegablemente ayudó a que el equipo se inspirara para que el mundo abierto del juego fuera más dinámico, aunque últimamente Tabata le ha dado crédito al juego The Legend of Zelda Ocarina of Time por inspirarle a crear un mundo así. Y ya que estamos hablando de eso, la serie de videojuegos favorita de Tabata es The Legend of Zelda. El Final Fantasy favorito de Tabata, y mío, es Final Fantasy VI, porque sabe combinar a la perfección elementos mecánicos de ciencia ficción como la armadura Magitech dentro de un mundo de fantasía. Esto hace que la ambientación sea interesante. En el 2015, como acompañamiento de su más reciente juego Final Fantasy Type-0, Square Enix lanzó el Episode 2K, que permitió a los jugadores un primer acercamiento a Noctis y sus amigos. El demo tenía cerca de 4 horas de contenido y le daba a sus usuarios una pequeña muestra del mundo de estos personajes. En este Episode 2K, cuando buscas a través del bosque, puedes encontrar una aventura alterna para encontrar el misterioso Chocobo Negro. La aventura requiere que el jugador vaya a un lugar específico. Una vez que llegas ahí, adéntrate al denso follaje y el Chocobo Negro aparecerá corriendo enfrente de ti. Por desgracia, son salvajes, por lo que no podrás subirte a ellos, pero vislumbrar una criatura tan rara debería ser suficiente recompensa para ti. También en el Episode 2K, Noctis y sus amigos van en camino a Altiza para que éste pueda casarse con Luna Freya, pero pronto descompone el coche, por lo que tienen que buscar a alguien que lo repare. Esto los lleva a conocer a Cindy Aurum, la principal mecánico del juego. ¿Alguna vez escuchaste sobre el demo recibiendo un parchi? Bueno, eso fue lo que precisamente le pasó a Episode 2K. Tuvo actualizaciones de rendimiento, modificaciones en el sistema de combate e inclusive nuevos detalles en la historia. Imagínate si se le hubieran pasado mejorando Episode 2K en lugar de terminar el juego. Perdón. Con la intención de conseguir dinero para reparar el coche, Noctis y su pandilla deciden cazar a un Behemoth llamado Dead Eye, que ven en un cartel de Se Busca. En ese anuncio es descrito como con un ojo, un cuerno, púrpura y come gente. Esto es una referencia a la canción Purple People Eater, escrita y actuada por Shev Woolley en 1958. Existe otra referencia en Episode 2K. Cuando llegas a una cueva, en algún momento, prompto dice, serpientes, ¿por qué siempre tienen que ser serpientes? Que es una de las más famosas líneas de Indiana Jones. Me pregunto si esas películas existen en el mundo de Eos. En la versión japonesa, el nombre de Cindy es Sidney. Esto se debe a que en la serie de Final Fantasy, Sid es el nombre recurrente de algunos personajes que suelen aparecer como un importante ingeniero o mecánico. En este juego, Sid Sofiar es el abuelo de Cindy. En su juventud, Sid peleó al lado del rey Regis. Este sí que es un mundo pequeño, ¿no te parece? En marzo de 2016, Square Enix celebró un evento llamado Uncover Final Fantasy 15, con la intención de revelar la fecha de lanzamiento, entre otras cosas. Los chocobos están de regreso. Y sí, ese chocobo acaba de derraparse. En el evento de Uncover Final Fantasy 15, que te comentamos anteriormente, se anunció que este juego tendría una película hecha con CGI intitulada Kingsglaive. En el film, el rey Regis se enfrentaría a las fuerzas de Niflheim con la intención de defender su reino. Para la película, el rey Regis fue doblado por nada más y nada menos que Sean Bean. Así es, estoy comenzando a creer que los personajes que interpreta Sean Bean son muy parecidos el uno al otro. Por otro lado, la voz de Luna Freya corrió a cargo de Lena Headey, quien es más conocida por su papel como Cersei Lannister en Juego de Tronos. Nye Ulrich, el principal agente de la película Kingsglaive, fue doblado por Aaron Paul, mejor conocido por su papel como Jesse Pinkman de Breaking Bad. Tal vez participó en la película luego de enterarse que hay un cristal gigante ahí. No más digo. Ardy Nisunia, el sospechoso canciller de Niflheim, es doblado en la versión en inglés por Darin de Paul. Tal vez lo has escuchado recientemente en otro juego, pues también hace la voz de Reinhardt de Overwatch. Pero eso no es todo. En la versión en japonés, Ardy Nisunia es interpretado por Keiji Fujiwara, quien hace a menudo voces suaves de personajes relajados y pelirrojos con intenciones ocultas. Él le ha prestado también su voz a Reno de Final Fantasy VII Projects y a Axel y Lea de Kingdom Hearts. El legendario actor escocés David Grant es el rostro y la voz del rey Yédolas de Niflheim. Los fans de los juegos podrán reconocer su voz como Oswald de Karim de Dark Souls y como Lorda al Día de Dark Souls 2. La película Kingsglaive fue dirigida por Takeshi Nosue, quien además codirigió Final Fantasy VII, de Advent Children. Mientras Noctis y sus amigos tuvieron cambios bastante sutiles cuando Final Fantasy XIII se cambió a Final Fantasy XV, como por ejemplo que Gladiolus perdió su camisa, el reparto de soporte tuvo mayores cambios. Además de Luna Freya, el rey Regis y el rey Yédolas fueron modificados para que se parecieran a los actores de captura de movimiento de Kingsglaive. Varias escenas que se vieron en los avances de Final Fantasy XIII, como la fiesta con la pintura de a mano en el fondo, o los dos reyes peleando en una secuencia de pistolas y espadazos en cámara lenta, fueron utilizados y recontextualizados en Kingsglaive. John Campling es el rostro del rey Regis, así como el actor de captura de movimiento en Kingsglaive. De una forma graciosa, también él es el actor que sirve para capturar los movimientos de Ardyn y Zunia, el canciller de Niflheim. Básicamente está interpretando a dos personajes, él solo, cuando estos dos se conocen en una escena. El fotorrealismo de Kingsglaive es posible gracias a los estudios occidentales de Digipictures y a Imagine Engine, quienes además hicieron trabajos por computadora para la película Jurassic World y para Juego de Tronos. El nombre de la ciudad con forma de corona, Insomnia, es una clara referencia a la importancia que tiene el tema de los sueños a lo largo del juego. Por ejemplo, todo lo que sucede en el demo Platinum es un sueño y además recolectas cristales soñadores. El personaje favorito de Tabata es el rey Regis porque además de tener un papel muy importante dentro del juego, Tabata dijo que al verlo, tú puedes empezar a recordar los lazos que tal vez tú tengas con tu padre. No te deprimas cuando la película se termine, pues existen cinco episodios de una serie animada llamada Brotherhood Final Fantasy XV. Square Enix sí sabe cómo complacer a sus fans. Brotherhood Final Fantasy XV es parte de un proyecto multimedia para expandir el mundo de Final Fantasy XV, sin tener que crear varios juegos para hacerlo. Te estoy viendo a ti Final Fantasy VII. En este anime vemos que los compañeros de Noctis también tienen la habilidad de forjar materiales a partir del viento. Esto puede deberse a la relación que tienen con Noctis, pues los miembros de la Guardia Real también son capaces de utilizar la magia del rey, que es uno de los detalles más característicos de la familia Lucis. Niflheim, la congelada tierra de la muerte, es representada en el anime como una tierra cubierta de hielo y que es gobernada por la diosa Hell. Además, en el anime se nos enseña la bandera de Niflheim, en donde aparece el casco de un soldado y una criatura que se parece a un dragón. Esto tendrá que ver con algo de la Guardia Imperial o será una criatura de invocación. ¿Bajamos tal vez? Pese a que su nombre significa pequeña espada, Gladio Luz es extremadamente eficaz a la hora de desenvainar su enorme espada. Continuando con la tradición más popular de Final Fantasy, en donde los héroes mejor parecidos usan armas gigantes. El monstruo que casi mata a Noctis en el anime es una bestia que sale mucho en Final Fantasy y es conocida como Marilith. Este es uno de los cuatro demonios que aparecieron en el primer Final Fantasy. Marilith es el demonio del fuego. El nombre del coche que conduce el grupo es Regalia. Esta es una palabra en inglés que se utiliza para hacer referencia a la vestimenta y a los adornos de la realeza. Tabata reveló que el coche Regalia es, de hecho, el último recuerdo que tiene Noctis de su padre, pues el rey Regis se lo regaló. Y a través de esta memoria podemos intuir esa conexión entre hijo y padre. También podemos observar que las familias que gobiernan de verdad que pueden gastar dinero. Durante el desarrollo del juego, el asiento del conductor se podía ver a la derecha, como uno lo vería comúnmente en Japón. Pero tras muchas discusiones, se concluyó que en la cultura de Niflheim, la mayor parte debía ser diestra. Y porque Niflheim exporta la mayoría de la tecnología, incluidos los coches, el asiento de conductor de Regalia fue cambiado a la izquierda, como comúnmente se ve en Occidente. Esta decisión tiene sentido si consideramos la influencia cultural que tiene la ambientación. La gasolina es una nueva mecánica del juego de Final Fantasy XV. Los jugadores deben poner atención a la cantidad de gasolina que hay en el coche. Y si se te acaba, Noctis y sus amigos tendrán que llevar a empujones el coche hasta la gasolinería más cercana. Inclusive en los juegos no puedes escapar a la realidad. Los jugadores tienen la opción de tunear a Regalia, haciendo de cada partida y cada viaje por carretera una experiencia única. Los coches son más rápidos que los chocobos. ¿Quién lo hubiera pensado? Sin embargo, los chocobos son geniales. Mientras das la vuelta con Regalia, los jugadores podrán escuchar los temas más emblemáticos de los Final Fantasy clásicos en la radio del coche. Un dulce viaje necesita unas melodías igual de dulces. Y por supuesto, mencioné acaso que Regalia puede volar. Así es, al final del evento Uncovered hubo un quinceavo anuncio sorpresa en donde presentaron un videoclip en donde Regalia despliega alas y comienza a planear. Porque como dijo el buen Duck Brown, a donde vamos no necesitamos caminos. Aunque no te emociones mucho por el autovolador, solo será desbloqueable casi al final del juego como un reto adicional. Square Enix y Audi se unieron para crear un ejemplar único de un R8 cuyo diseño está inspirado en Regalia. Tristemente, este no puede volar. El realismo del juego no radica solamente en sus personajes. Por ejemplo, dentro del juego las montañas que se ven en la distancia se verán más cerca conforme te vayas acercando a ellas. Esto es normal en la vida real, pero es muy difícil de emular en un juego debido a sus limitaciones. El equipo de Final Fantasy considera que esta nueva característica es un éxito tecnológico. Yasuyuki Matsunami, el encargado del mapeado del juego, se inspiró para crear el mundo abierto en la vieja dinámica de los RPGs de NES, que daban al jugador la libertad de dirigirse a donde quisiera, pese a la simplicidad de su diseño. También el equipo se inspiró en los juegos de carreras para crear este mundo expansivo que los personajes iban a transitar, principalmente con su automóvil. El demo Platinum, que cuenta una historia aparte, que se desarrolla en los sueños que Noctis tuvo cuando era chico, fue lanzado el 30 de marzo de 2016, la misma noche en que ocurrió el evento Uncovered Final Fantasy XV. Existen dos armas secretas en el demo Platinum, la espada radiante y el martillo luminoso. Son mejoras bastante fuertes de tus armas base y su búsqueda vale mucho la pena. La espada está localizada en el cuarto de juegos y se encuentra junto a un par de libros, uno azul y uno verde, que tienen un naipe encima. El martillo brillante está localizado en medio de la plaza. Durante la secuencia de sueño que te lleva a un área libre, lo puedes encontrar en un callejón. También existen, además, dos armas secretas escondidas en el área del jefe final. El shoryuken con forma de cruz y el escudo del héroe, que están ocultos a simple vista. Puedes encontrarlas escalando el edificio alto que está justo detrás de ti. Mientras tanto, los fans notaron cómo el sistema de batalla de Final Fantasy XV ha sido revisado para incluir los hechizos de trueno, fuego y escarcha, que causan daño a enemigos muy específicos. El tan esperado RPG también incluyó dos nuevas características en los combates. Una es la que pueden disfrutar los jugadores más veteranos que están acostumbrados a las peleas más rápidas y otra que está dirigida a los novatos que prefieren una acción más lenta y que se puede conseguir vía el modo de espera. Carbuncle es una innovación bastante recurrente en la saga y apareció por primera vez en el Final Fantasy V. En el Demo Platinum, Noctis tiene un compañero, Carbuncle, que lo guía a través de este mundo de ensueño. Cuando terminas el Demo Platinum, tendrás la opción de ponerle un nombre a tu Carbuncle. Así, cuando obtengas la versión completa de Final Fantasy XV, tú podrás reunirte con tu viejo compañero, quien será una criatura de invocación. Además de que esas criaturas son muy tiernas, adoro los reencuentros de los viejos amigos. Tabata cree que un aspecto único de Final Fantasy XV es que no solo hay un personaje que sea superhumano y que vea la relación que existe en el grupo como el verdadero protagonista de la historia. Tabata dijo que es una nueva perspectiva para un Final Fantasy, porque los personajes están representados tan humanamente que son, en cierta forma, mucho más creíbles. Desgraciadamente, no hay personajes femeninos jugables en el grupo de los protagonistas. Tabata ha dicho que un grupo hecho exclusivamente de hombres sería más provechoso para los jugadores. Incluso la presencia de una sola mujer en el grupo cambiaría su comportamiento y comenzarían a actuar diferente. Así que, para ofrecer una vibra más natural, para hacerlos que se sintieran más sinceros y honestos, que todos tuvieran el mismo sexo tiene sentido de cierta forma. Tabata justificó esa actitud de los chicos siempre serán chicos, diciendo que el mundo está listo para ver, con el telón abierto, lo que hacen los chicos cuando no hay chicas a su alrededor, cuando salen de la tienda de acampar sin ningún complejo. Esa es la idea que está detrás del juego. Queremos que videojugadores, tanto hombres como mujeres, sientan una cierta conexión y formen un vínculo con los cuatro protagonistas. Luna Freya Nox Fleuret. La heroína principal que es la amiga de la infancia de Noctis, así como su prometida, tiene la habilidad de hablar con los dioses. Por eso, ella es considerada el oráculo más joven que ha existido. Si tú recuerdas a Luna Freya con el cabello más largo y portando una espada y lanzando hechizos, eso es porque tú estás pensando en la versión de versus trece de ella, que se llama Stella. Ella iba a ser la Julieta para el Romeo que iba a ser Noctis. ¡Oh, Stella! ¡Stella! ¿Dónde estás que no te veo? La plaga de las estrellas es un misterioso fenómeno que causa que las noches sean más largas. Luna Freya usa su inmenso poder mágico para detener un poco el avance de la plaga, para así prevenir que el mundo sea consumido por la total oscuridad. En el juego, los jugadores experimentarán noches cada vez más largas. Luna tiene un asistente de pelo negro llamada Gentiana. Debido a que Luna Freya está conectada con los dioses, pues ella es un oráculo, es bastante posible que Gentiana no sea humana. Los Moogles están de regreso en Final Fantasy XV, pero en este juego no son necesariamente los seres míticos con poderes mágicos parecidos a los de las hadas. Aquí son más bien globos que sirven como señuelo para distraer a los enemigos. Tabata dejó que el equipo artístico viera mucho National Geographic para que obtuviera ideas a la hora de crear criaturas. Según el director de arte, Tomohiro Hasegawa, les dijo que la meta era crear monstruos cuyo comportamiento pudiera documentarse, y así el equipo pensó sobre cómo esas criaturas explotarían su hábitat natural, desde conseguir comida hasta cómo se defenderían. El equipo también visitó zoológicos y vio documentales para estudiar varios tipos de vida salvaje, sus acciones y comportamientos para algunos de los más famosos enemigos de este Final Fantasy. Según el señor Hiromitsu Sasaki, el encargado principal de arte ambiental, existieron dos tipos de búsqueda de lugares que hizo el equipo encargado de los calabozos. Una era que buscaban provocarle algo al jugador, y la otra buscaba recursos por medio de diseños que sirvieran de referencia. El equipo usó entonces un método llamado escaneo fotográfico, que permitía crear modelos en tercera dimensión gracias a una fotografía. Sasaki dijo que la razón por la que elegimos hacer búsqueda de lugares y recolección de datos fue porque es, de hecho, más fácil usar rocas reales para conseguir dichos datos, y eso obviamente hace que mejore mucho el producto final. Con el motor gráfico Luminous, el equipo adoptó gráficos que incorporaron renders basados en física real para calcular la simulación atmosférica de las nubes. Esto permite crear varias formas de iluminación. El hecho de que los renders basados en física existan hace que la brecha entre los pre-renders de calidad y los gráficos rendereados en tiempo real se reduzca significativamente. A pesar del vasto mundo abierto, los jugadores no podrán trepar para alcanzar lugares altos, así que sácale provecho a ese regalia volador para llegar a los lugares más altos. Te guste o no, hay colocación de productos en todo el mundo de Final Fantasy XV. Noctis y Prompto usan ropas marca Roen. También puedes ver anuncios de los audífonos de marca Dre, así como de Uniqlo y de Japan Air en la película Kingsglaive. Noctis y su pandilla usan el equipo de campamento Coleman y, oh por Dios, hay un camión de Cup Noodle en una aventura alternativa de Final Fantasy XV. ¡Por favor que alguien los detenga! En el juego, cuando te tomas una foto con el celular de Prompto, tú podrás subir la foto en las redes sociales. ¿Acaso la subirás a Final Fantagram? Pero si tomas fotos seguido, las habilidades fotográficas de Prompto mejorarán. Justice Monsters V es un minijuego que está dentro de Final Fantasy XV, pero fue lanzado antes para celulares. Ramu, un personaje de invocación recurrente de la serie Final Fantasy, hace su regreso en Final Fantasy XV. Un detalle que pocos notaron es que en la empuñadura de su bastón tiene la forma de la cabeza de unicción, una especie de unicornio con poderes elementales de trueno que aparece en Final Fantasy X. Noctis odia el café. Aunque vemos a Noctis bebiendo una buena taza de café de la marca ficticia Ebony, Tabata dijo que él solo lo hace para verse genial. Tabata le prometió al diseñador de Final Fantasy II y uno de los creadores de la saga, Akitoshi Kawasu, que terminaría Final Fantasy II una vez que acabara con el desarrollo de Final Fantasy XV. Vaya que ha tardado mucho en jugarlo. Muchos lugares del juego están basados en las experiencias reales del equipo de desarrollo. Por ejemplo, mucho del juego está inspirado en un viaje que hizo Tabata a Europa cuando tenía 20 años. Según Tabata, Altiza es uno de los lugares más importantes en el juego, pues está basado en la ciudad de Venecia, Italia. Y esto a la vista está por todas las góndolas y canales que hay por toda la ciudad. Lestalum es otro lugar importante, esta vez inspirado en Cuba. Lestalum tiene un inmenso cráter en donde un meteoro cayó, y pese a que esto sucedió hace mucho tiempo, siguió ardiendo, ofreciéndole una fuente de energía a la ciudad. Como el impacto del meteorito es un misterio al que no se le da mucha importancia, Tabata dijo que es un evento que los personajes no desentrañarán activamente, porque sucedió hace mucho tiempo, y ninguno de los protagonistas lo recuerda, pues es parte de la historia de este universo. También dijo que aprenderemos más sobre el meteorito a través de la jugabilidad. Además de los doblajes en inglés y japonés, Final Fantasy XV cuenta con doblaje al alemán y al francés, además de incluir subtítulos especiales para el público ruso, chino, hispanoamericano, brasileño y portugués. Los actores de doblaje japoneses Tatsuhisa Suzuki, que hace la voz de Noctis, y Mamoru Miyano, que hace la voz de Ignis, han trabajado juntos en el pasado. Ellos han hecho las voces de Makoto Tachibana y Rin Matsuoka en la serie Free. Mamoru Miyano también hizo la voz de Light Yagami en el anime Death Note. Tetsuya Kagihara, la voz de Prompto Argentum, hizo también la de Natsu Dangril, el protagonista de Fairy Tail. Kenta Miyake, la voz de Gladiolus, interpretó a Scar de Fullmetal Alchemist Brotherhood, esto sin mencionar a un montón de pokémones, incluidos Metagross, Conkeldur y hasta Dark Eye. La edición de lujo del juego incluye una caja con el mural de Big Bang y contiene el juego y la película Kingsclade. Y el contenido digital incluye un arma exclusiva, la Masamune, la vestimenta Royal Raymond y el color Platinum Leviathan para tu coche. Por otro lado, la edición Ultimate Collectors incluye, además de la edición de lujo, una segunda caja con la miniserie Brotherhood, un disco con la pista sonora, un libro de pasta dura de 192 páginas con el arte del juego, un paquete de ítems descargables y, por último, una figura de acción de Noctis sosteniendo un arma súper exclusiva. Si eres fan a morir de Final Fantasy, todo esto puede ser tuyo por 270 dólares. Por increíble que parezca, las preórdenes de esta edición se agotaron dos veces. Final Fantasy XV tiene un pase de temporada con DLCs. Este pase es una oferta especial para los consumidores que preordenaron la edición digital de Final Fantasy XV, como aseguró un anuncio de PlayStation Store. En la tienda puedes encontrar tres paquetes de contenidos especiales y tres episodios, que son los que incluye el pase de temporada. Estos son el Booster Pack con el episodio de Gladiolus, el paquete de vacaciones con el episodio de Ignis y el episodio de Prompto y el paquete de expansión. Cuando Square Enix mostró el gameplay de Final Fantasy XV allá en el 2014, los fans notaron el increíble coche de los protagonistas y su posibilidad para hacer material para memes, así que removieron el fondo y empezaron a meter a los protagonistas en lugares graciosos. Square Enix se enteró de esto y les dio a los fanáticos un pequeño regalo, una plantilla en alta resolución para que los fans pudieran hacer más fácilmente sus memes. Muy bien Square Enix. Muchas gracias por ver nuestro video. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia de este juego? ¿Qué Final Fantasy es tu favorito? Por favor háznoslo saber en la caja de comentarios, dale pulgar arriba, suscríbete, comparte el video con tus amigos y dale a la campanita para unirte al escuadrón de notificaciones. Yo soy Mariana de Atomic KO, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!